Mi nombre es Judy, yo soy la directora ambiental de acá de Munay y mi propósito de estar acá es para generar una conciencia diferente acerca del cuidado y la conservación de la naturaleza y de nuestra interacción con ella. Acá la idea es educar desde el más pequeño al más adulto, a los campesinos y también a la gente de la ciudad para que aprendan a convivir y a producir en armonía con la naturaleza, que podamos entender que podemos generar espacios y que podemos ser productivos, asegurar nuestra alimentación desde nuestros hogares, generando huertas caseras, orgánicas y también produciendo o generando granjas autosostenibles. Queremos a través de recorridos en este lugar educar a la gente para que puedan llevar a cabo todas las tareas y todo lo que se les va a dar a conocer acá, lo puedan practicar en sus casas y puedan generar esa producción a través de la conciencia que van a adquirir aquí. Entonces los invitamos a todos para que vengan y hagan parte de Munay, para que vengan y conozcan y aprendan a vivir en armonía con la naturaleza, disfrutar de todo lo que ella nos puede propiciar y vivir en amor con ella, para que puedan venir a reflexionar, interactuar con toda la naturaleza, con nosotros también y que todos aprendamos y generemos cada día un mejor mundo lleno de amor, de paz y armonía.